¿Qué es la medicina rural? Bueno, Mastegui tenía en principio una formación académica extraordinaria, tenía objetivos bien claros y tenía ideas claras sobre qué era lo que había que hacer, qué era lo que se quería desde su planteo individual y desde el planteo de toda una comunidad. Y supo nuclear un grupo que es el que en este momento está continuando las tareas, un grupo multidisciplinario. ¿Esta institución usted va a encontrar...? Entonces creo que tuve una visión de lo que significa el trabajo interdisciplinario. Objetivos claros, mucha fuerza, una capacidad de no sentirse abatido ante la cantidad de dificultades que él sinceramente tuvo que afrontar. Y para ser duro y difícil para quienes hemos trabajado con él en el momento en el que fue muy duro hacerlo, incluso por un nivel de exigencia para con él mismo, pero para con los demás, es muy grande. Así que a veces será difícil trabajar con él. De manera que yo creo que el adelanto en el tratamiento de esta enfermedad, yo no debería decir que no hay ninguna otra enfermedad viral conocida para que exista un tratamiento tan eficaz. En segundo lugar, pese a los esfuerzos en particular de Armando Parodi, el desarrollo de una vacuna contra esta enfermedad tropezó con lo lógico y natural, con los inconvenientes de no tener laboratorios adecuados, recursos económicos... Maestría es un director de un grupo, pero en el trabajo era uno más cuando llegaba la hora de trabajar duro. Yo no me considero en condiciones de evaluar qué hemos recibido o qué no hemos recibido, pero yo creo que la comunidad debe verlo, porque uno siente la gran responsabilidad de tener que reemplazar la figura o la figura con tanta trascendencia. Creemos haber aprendido mucho de él, su intento lo tuvo, pero no somos nosotros quienes debemos decir si hemos aprendido o no. Creo que muchas veces, cuando hay dificultades, recordando los momentos que él tuvo que pasar... Decía que describir realmente estos 38 años aquí en Pedramino sería el abuso de la paciencia de ustedes y por otra parte es una historia tan larga que realmente no terminaríamos nunca. Pero yo creo que lo sobresaliente sería decir que obviamente la cosa no fue nada fácil y yo diría que si no fuera gracias a la comunidad de Pedramino en particular. Vecinos, individuos, hombres de verdad que nos acompañaron siempre y nos siguen acompañando. Más incluso los colegas, tanto los médicos como los bioquímicos, los agrónomos, la ayuda excepcional que nos brindó la estación experimental de Pedramino, donde incluso aún hoy tenemos un laboratorio de campo, la municipalidad, en fin, y una cantidad de organizaciones como las cooperativas agrarias. Realmente no fue fácil y al mismo tiempo, a lo largo de todas estas vicisitudes, tuvimos el acompañamiento y el apoyo de toda esta gente. La tarea de salud, la investigación, siempre es una tarea de gran compromiso. Para aquellos que no se lo piden, esto es como de provocación. Creo que casi todos los que estamos en el principio estamos ante provocación, no como empleados de un Estado, estamos por provocación. Y creo que eso es también lo que llamamos el Espíritu de la Estrella. En ese proyecto, en el convenio, el gobierno se comprometía a crear el instituto que se llamó entonces Nacional de Estudios sobre Virosis Hemorrágicas, sobre la base del pequeño grupo humano que estaba trabajando acá, y a construir un edificio de bioseguridad, que sirve de múltiples propósitos, en uno de cuyos laboratorios, de lograrse desarrollar esa semilla de vacuna con una cepa atenuada de virujulín, se traería esa semilla de vacuna aquí al París, donde se fabricarían los biotos necesarios de vacuna en este laboratorio que debía construirse. Mientras tanto, y para precisamente cubrir ese vacío y esa carencia de infraestructura, el gobierno de los Estados Unidos había ofrecido que el gobierno nacional enviara a un virólogo de aquí de nuestro país, a trabajar en un instituto que cuenta con todos esos elementos, para desarrollar esa semilla de vacuna. El doctor Maestegui es el creador de este instituto, dicho de otra forma, es decir, de ese grupo Maestegui se instala en pergamino, y sus semillas es la que permite que, de la nada, soja una institución como esta, como alguien dijo alguna vez en el medio de los maizales. Era una persona dura, yo no vuelvo a decir eso, no lo olvidamos, su carácter era difícil, no tengo que decir el beneficio de todos los que lo han conocido, a veces no era fácil trabajar con él, pero tenía la visión de aquella persona con conocimiento que se sabe humilde, tenía la visión de que cuando había algo que no se podía resolver acá, porque el trabajo es multidisciplinario, buscar a aquella persona con mayor experiencia en un país o fuera del país, y eso es algo que esta institución sigue haciendo, conservando sus relaciones y aprendiendo que en este trabajo todos somos un granito dentro de un gran cúmulo de conocimiento y que es importante compartir el conocimiento, el consultar y el intentar trabajar interdisciplinariamente en la institución y fuera de la institución. El doctor Barbera Oro, que era jefe de virus del Margrán y que ya había trabajado mucho con virus juvenil, desde los comienzos de esta enfermedad, ya por el año 58, fue enviado oficialmente y en pocos años desarrolló una semilla de vacuna, virus vivo atenuado, cumplió en el laboratorio con lo que se denomina fase preclínica, que es la demostración de que esto es una vacuna realmente en animales de laboratorio, y llegamos a la etapa final. Como cualquier otro producto destinado a la medicina humana, una vez que se ha cumplido la fase preclínica de investigaciones de laboratorio, y aunque ese elemento sea útil para un mono o para otro animalito, es necesario hacer los ensayos como corresponde en seres humanos. En ese sentido, estos trabajos los iniciamos, y ahí es donde el instituto juega un rol fundamental, en el sentido de que lleva a cabo todos los estudios que se hicieron en voluntarios humanos y que han permitido, bueno, ponerle, digamos, el rótulo de vacuna a la cepa candiduno del virus junín, se iniciaron en el año 85, y en ese sentido vale la pena tener presente que estos estudios en voluntarios humanos, los primeros ensayos, no están dirigidos a comprobar si la vacuna sirve o no sirve, sino que se limitan a ver si la inoculación de esta vacuna le provoca efectos nocivos o secundarios importantes a los voluntarios. Porque a veces un medicamento o una vacuna puede ser eficaz, pero la magnitud de los efectos secundarios o el daño que puede provocar son tan grandes que realmente prescribe por completo su aplicación. Pero creo que es muy cerca, muy cerca, está muy cercana a la desaparición de Maestri y todavía está muy presente, como para que nosotros digamos que nos hemos recibido sus enseñanzas, pero también que nos hemos suspendido de él como persona. Todavía está aquí, usted va a ver el cajón y a lo mejor todavía encuentra algo escrito con su letra que representa algún trabajo en particular. ¡Gracias!